¡Felicitaciones! Y ahora pasamos a la carrera de 2002. Vamos a llamar a los vicecampeones de Generación 2002. Y esos son los chicos de Atlántico Baby Football. ¡Fuerte el aplauso! ¡Llamamos al time de la costa! ¡Julio Gord! ¡Rodrigo Calamari! ¡Juan Ignacio Castillo! ¡Dévin Cháfore! ¡Marco Cuevas! ¡Lucyón Delgado! ¡Leandro Estalante! ¡Eduardo La Rosa! ¡Francista Méndez! ¡Facundo Molín! ¡Guisiermo Olín! ¡Diego Restini! ¡Germán Rivero! ¡Mateo Sanquiriti! ¡Sergio Sosa! ¡Patricio Ciosa! ¡Fuerte el aplauso! Esta Generación 2002 es orientada por el amigo de Luis Luis Restini. Y además, también, creo que está Sergio Sosa, ¿no? Pero también, Sergio Sosa Cabrera, que es otro de los integrantes del Fundo Técnico. Una Generación que también es orientada en el cielo, por el Pate Marcelo Sosa. Se está haciendo la entrega de medallas, entonces, a los niños de Generación 2002. Todos, todas las imágenes, todo lo que suceda, lo van a poder ver el jueves, a las 20 horas con 40 minutos, por la pantalla de 2008, en vivo, por esos yokos bajitos. Ahí está la entrega de medallas, para los vicecampeones de Generación 2002. Y ahora la copa, ahí está la copa que le va a hacer a los primeros niños. ¡Eso será la protagonista! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Llamamos al escenario a Agustín Vélez. Ignacio Soria. Joaquín Cabrera. Lucas Corvo. Juan Manuel Guerra, vamos muchachos subiendo. Gerardo Maidana. Agustín Aguálvina. Joan Trabajo. El Sergio Núñez. Juan Martín Pereira. Heide, perdón, Heide. Diego Radiccioni. Juan Manuel Rodríguez. Agustín Sanova. Tomás Silva. Augusto Basayo. Brian Velasque. ¡Fuerte el aplauso! Generación, David Palermo, campeón. Ahí están los campeones del Deporte de la Vida. Fuerte el aplauso. Yo haberme echado, y si despacito, despacito, no sé si hemos llegado. Ahí te ayuda, fuerte el aplauso para los entrenadores. Lo ha trabajado muy bien. Vos te trabajó en la iglesia también. El Palermo ha sido puestos fundamentales para seguir adelante con todos los niños. ¡Dejaremos baby football! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ahí se está haciendo la entrega de medallas. Nuestro compañero pica las puertas, está tomando las imágenes. Debe y se ríe, ¿no? Él es el famoso, el que siempre lo rezocajo. Ahí está, levanta la copa. ¡Fuerte el aplauso para Palermo! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Palermo! ¡Fuerte los campeones! ¡Fuerte el aplauso para Palermo, campeón! ¡Fuerte el aplauso para Palermo, campeón! ¡Fuerte el aplauso para Palermo! ¡Fuerte el aplauso para Palermo, campeón! Bueno, van rebafando ahora los chiquines de la generación 42 de Palermo. Gracias a los campeones por compartir esta maravilla.